... Buenas noches. Y una pregunta. ¿Las mujeres que escriben son peligrosas? Eso, al menos, asegura el título de este libro, publicado por Maeva, escrito por Stefan Bollman y prologado por Esther Tusquets, que es esta gran señora que no dama indigna que en estos momentos está mirado. Hola, Esther. Le traslado la pregunta. ¿Las mujeres que escriben son peligrosas? Mira, un amigo mío, muy buen amigo mío, me dijo que a él le daban más miedo las mujeres que no leen ni escriben, porque anterior a este libro hubo un libro que era Las mujeres que leen son peligrosas. El título no es mío y el libro no es mío. O sea que... No, no creo que las mujeres que escriban sean realmente más peligrosas. En todo caso, tú puedes ser triplemente peligrosa, porque lees, escribes y has sido editora durante muchísimo año. Mi hermano, una vez que habló sobre mí en una cosa que él me hizo, que luego lo publicó, dice que a mí la gente me adora o me teme, y que él me adora y me teme a la vez. Yo no entiendo ni que me adoren ni que me temen, no lo entiendo en absoluto. No me considero ni adorable ni temible en absoluto. Tú sabes que yo te temo como entrevistada, porque eres muy lacónica. Por lo menos las dos veces que yo te he entrevistado, me parece que han sido dos, o al menos una, damos respuestas muy lacónicas. Entonces te van acabando las preguntas. Yo siempre digo, cuando me preguntan quiénes han sido los entrevistados más difíciles, digo cuatro. Uno fue Claudio Rodríguez, que yo hablé 55 minutos, y el 5, viejo amigo de la universidad, donde por cierto, no sé si tú y yo estuvimos juntos en esa universidad, pero bueno, eso te lo pregunto ahora. Paco Ayala, que también era un hombre muy lacónico, Rosa Chacel, que también lo era, y tú. ¿Vas a ser lacónica hoy? Yo creo que no, creo que no. Bueno, en cualquier caso, la razón de tu presencia no es el peligro de las mujeres que escriben, de las mujeres que leen y de las mujeres que editan, sino la aparición de estas confesiones de una vieja dama indigna, publicadas por Bruguera. Un libro que en realidad es tu tercer libro de memorias. Sí, y no quería hacer ninguno. Eso te iba a decir, que en la primera página del libro empiezas diciendo que a ti no te gusta la literatura memorística. No, ni leerla ni escribirla, me gusta mucho más la ficción. O sea, me gusta más lo mismo contado de otra manera. Entre otras cosas porque en la ficción eres mucho más sincero y cuentas más. Cuando un libro es de memorias, como se sabe que eres tú, vas más cortado. Pero todo Dios se ha empeñado en que escriba memorias. Entonces el primero fue el de la editora. Este fue la culpable, fue mi hija. Que cuando yo en las cenas aburridas empezaba a contar las anécdotas de la editorial, decidió, esto me lo tienes que escribir para mí. Tu hija Milena, ¿no? Mi hija Milena, que tuvo una pequeña editorial que fracasó. R.K.R. R.K.R. Y entonces me lo dijo mi hija y bueno, escribí este libro. Y luego, el segundo, ¿cómo salió el segundo? Ah, sí, el segundo salió de una conversación en casa de Marta Pesarrodona. A la que citas mucho también. A la que citas mucho, porque es una de mis mejores amigas. Si yo no digo como la mujer de Neruda, que dice que Neruda tenía mil amigos. Tienes mil amigos no es tener nada. Yo tengo cinco o seis y considero que soy una privilegiada. Y Marta en un momento determinado dijo que la guerra civil la habíamos perdido todos. Y el otro día me volví a insistir. Claro, en cierto modo sí, porque dije, mi abuela, mi abuela le mataron... No, mi abuela murieron combatiendo dos hijos, los dos hijos pequeños. Y mataron, asesinaron al marido de una hija. Claro, perder tres hijos en una guerra y que el país quede destruido. Pues sí, en ese sentido quizá la perdieron todos. Pero yo creo que la diferencia entre los que la perdieron y los que la ganaron es enorme. Creo que los que la ganaron estaban convencidos de que la habían ganado y se lo permitían todo. Y creo que a los que la perdieron se lo hicieron pagar muy caro, demasiado caro, para que lo puedan olvidar. Bueno, pero eso es una idea muy insistente en tus libros de memorias. Tú eras hija de los vencedores. Completamente. Eres hija de una clase de la alta burguesía catalana, de una familia muy pudiente, muy conservadora. Bueno, además... Y sin embargo, tú llegas a la conclusión de que tú habías perdido la guerra. Yo creo que esto les pasó a mucha gente de mi generación. O sea, muchos que en la universidad eran del PSUC, eran de la burguesía. Buena parte de la gente de izquierdas procede de la burguesía. Pero bueno, mi caso es más grave, porque mi caso cada vez entero de más cosas. Y tú procedes de la falange, no ya de la burguesía. Tú pasas a la izquierda, pero la falange, el cristianismo de izquierdas... Yo me equivoqué y está bien, lo hice muy honradamente. O sea, me hice cristiana de izquierdas y me hice falangista convencida de que era de extrema izquierda. O sea, fuimos al escorial y cuando salió Franco tirábamos las gorras al aire y le dimos la espalda. Bueno, pero... Bueno, siempre hubo una falange muy de izquierdas, ¿eh? Sí, pues yo me metí en esta, fui a parar en esta y estuve pues un año y medio. Pero no, ni me avergüenzo ni me arrepiento, porque es lo que tocaba, es lo que creí, me lo creí. Bueno, y el tercer libro, ¿cómo? El tercer libro ha sido por presiones. Este ha sido por presiones de todo tipo, porque el segundo se vendió y tuvo éxito. La burguesía que se tenía que enfadarnos enfadonadas, estaban todos encantados. Lo único que preocupaba a todos mis amigos de la burguesía o la gente que trato en los clubes de Berich, que suele ser gente burguesa y de derechas, lo único que nos preocupaba eran las chicas de la cubierta, ¿quiénes eran? O sea, si eran la cuqui o eran la fufi, no, eso era el segundo, que creí que iba a ofender a alguien. Pues lo único que nos preocupaba, esas chicas tan monas, ¿quiénes eran? Y todos decían, pues esta puede ser mi prima y la otra puede ser... Y se reconocían, y decían, a mí me he vivido en el mismo ambiente, pero se leyó mucho. Esa es la menudo bombón esta, ¿eh? Y para lo que yo vendo, pues se vendió muy bien. Bueno, tú acabas de decir que te gusta más la literatura, la novela, porque es más fácil no mentir en ella. Sin embargo, tu libro anterior se llamaba Confesiones de una editora poco mentirosa. No, porque eres más tú en la novela, porque tienes más libertad. No hay pudor, no hay miedo de ofender. O sea, en la novela eres más íntimo que en la memoria. En la memoria, aunque he sido bastante descarada, pero se cuenta menos de lo que se puede contar en la ficción. Yo estoy escribiendo también mis memorias ahora y está resultando ser una experiencia sorprendente. Porque es una especie de autopsicoanálisis en profundidad, por el cual a lo largo del cual vas descubriendo cosas de ti misma que tú misma ignorabas. ¿A ti te ha pasado algo parecido? No mucho, no mucho, porque me tengo muy reflexionada. Creo que me conozco muy bien. No mucho, además, para mí es muy distinto eso que tú dices, lo puedo hacer en una carta a los amigos, por ejemplo. A las seis y a las cuatro de la madrugada escribo unas cartas locas, porque me acuesto muy tarde. Y a las seis y a las cuatro escribo cartas a amigos, amigos, y ahí sí que cuento mi intimidad y lo que sea. Pero, o si no, cuando me siento a escribir, me siento a trabajar. Y si me siento a escribir una novela, pues si estás haciendo un trabajo. Pero tú escribiste un libro que se llamaba Correspondencia Privada, precisamente, que no se sabe muy bien si era autobiográfico o no lo era. Es la más autobiográfico de mis libros de ficción, pero me permito arreglar y cambiar lo que me gusta. Me gustó mucho que incorporo cartas reales, y esto me ha gustado mucho. ¿Tú cuando escribes a tus amigos a las cuatro de la mañana, conservas una copia? No. Yo cuando me muera, papel mío no encontrarán ni uno. Es como un deseo de borrarme, de que no quede nada. A menos que el que las reciba las guarde, pero yo no tengo cartas. Es curioso, porque escribir es hacer algo que va a quedar. Y además, he escrito seguramente, iba a decir, una de las cartas más hermosas que se han escrito nunca. Es una pelantería absurda. Pero he escrito cartas de amor realmente muy bellas. Y jamás se me ha ocurrido guardarlas. No se miente solo por comisión, se miente también por omisión. Desde ese punto de vista, me imagino que has mentido bastante en estos libros, omitiendo cosas. ¿O no? Sobre todo en el último, porque lo que cuento es todo verdad. Si no es verdad es que me equivoco, pero creo que todo es verdad. Pero hay cosas que evidentemente ni yo ni nadie va a contar de sí mismo. No conozco a nadie, no he llegado a este lado. ¿Pero no tienes esa audacia del samurái que se raja la tripa, del escritor samurái que se raja la tripa y pone las písteras en negro sobre blanco? No. ¿Por pudor? Bueno, es que ya voy bastante lejos en este libro. Podría haber contado más, pero... Es que además no es que en absoluto un libro es revanchista. O sea, los periodistas me preguntan mucho de lo que son ataques en el libro. Pero en el libro son una parte pequeña y yo los considero bastante moderados. El libro está escrito... El libro está cargado de dignidad, Esther. ¿Por qué te autocalificas como una dama indigna? Dama indigna ya son dos términos contradictorios. Me gusta mucho la contradicción. Me gusta mucho el juego de las contradicciones. Y al mismo tiempo al decir una dama ya se entiende que la indignidad está entre paréntesis. Porque no puedes dejar de ser una dama. O sea, solo puedes cometer las indignidades que no hacen que dejes de ser una dama. O sea, que no hacen que cometas acciones antiestéticas. Y luego ha influido, cuando era muy joven, vi con una de mis mejores amigas una película francesa que se llamaba La vieja dama indigna. O La vieja dama indigna, que era una mujer que era viuda, cogía una bicicleta, no sé, porque hace mil años. Y nos encantó. Y nos pasamos siempre la vida diciendo que acabaríamos en viejas damas indignas. Y luego una vez puse ese título, pues luego ya no me lo dejaron cambiar. Porque es un buen título. Bueno, yo ese libro de memorias que estoy escribiendo, no sé cómo lo titularé, pero en definitiva son, me he ido dando cuenta también, son las memorias de un niño raro. Yo creo que casi todos los escritores somos niños raros. Tú eres una niña, fuiste una niña rara. Insoportable. Y eres ahora una anciana, si me permites la palabra rara. Fui una niña insoportable. O sea, me he metido mucho con mi madre, pero realmente ser mi madre debió ser muy duro. Era tímida, susceptible, miedosa. Ahora no tengo miedo a casi nada. Pero también era duro ser hija de tu madre, ¿no? Durísimo. Es que las relaciones madre... Eso lo recalcas en el libro. Las relaciones madre-hija son tremendas, tremendas. Porque ahora se vive mi hija, claro. O sea, estoy acorralada por arriba con mi madre y por abajo por mi hija. Y en medio estoy yo que hago lo que puedo. Pero tú te reconcilias en cierto modo con tu madre, no cuando muere, sino tiempo después de que su muerte se produjo. Es que tengo que reconocer que todo lo que amo lo he aprendido de mi madre. Y eso es muy gordo. O sea, todas las cosas que de verdad amo, que son los libros, el mar, los animales, el arte, pero incluso las cosas pequeñas, incluso las porcelanas y los relojes. Bueno, tú enumeras en este libro que acaba de aparecer, enumeras, dices, lo que más me gusta son los libros, los perros, el mar, que da título a la primera de tus novelas, ¿no? El mar estaría en primer lugar. El cine y el teatro. Sí, me gusta mucho, mucho. Y eso todo lo aprendí de mamá. O sea que... En cambio de mi padre, que tenía una relación maravillosa, que era súper generoso, que me quiso con locura, que me lo permitió todo, porque fue de una tolerancia increíble. En ese libro cuento que en una ocasión me iré a Madrid para la editorial. Me alojé en el Palas. Y tenía que hacer una gestión de un par de horas. Y, cosa rara, me enamoré. Con lo cual me quedé en Madrid 12 o 15 días. Con la misma brusa. Con un vestido de un camisero elegantísimo de seda blanco. Pero que, claro, al cabo de siete días, además el novio, iba con una moto y que chorreaba grasa por todos lados. Y cada tarde, cuando salía del trabajo, pasaba por el Palas muy serio con su moto y yo hasta pasaba y me sentaba detrás y nos íbamos. Y tu padre ni se inmutó. Y mi padre pagó la factura, porque a mí me pareció normal. Esa hora de escribirlo. Es posible que tu padre no te preguntara qué demonios habías hecho 12 días viviendo a todo plan en Madrid. Pues no. Y, sin embargo, mi padre, no aprendí tantas cosas de él. Aprendí algunas. Aprendí algunas. Aprendí, por ejemplo, que una palabra rara es lo mismo que un escrito. Aprendí que de la gente te fías en principio del todo. ¿Sigues fiándote? Sí, pero hasta... Eso ha desaparecido. El valor de estrecharse la mano, de dar la palabra. Mira, el otro día, yo era a cambio de piso. Me voy de un piso de rica a un piso de clase media. Y la persona que me lo vende, yo le dije que si le importaría, antes de haberlo pagado y de haber hecho el mismo documento, que algún día fuera a verlo y tal. Y me dijo, no, no, que no pagues. Puedes venir y instalarte y hacer lo que quieras. Y pensé, Dios mío, existe gente así. Y dice, tu palabra me vale. Existe gente así. Y creo que el mundo es más tolerable porque existen personas, pues, un poco así, ¿no? Porque es que si no, eso es una selva. Mira, que fiarse de la palabra de una dama indigna hace falta valor. Yo me fío bastante de la gente. Yo también me fiaría de ti. Yo me fío. Me fío bastante y creo que se pueden fiar bastante de mí. He fallado alguna vez, pero... Esther, tú y yo somos prácticamente coetáneos. Yo nací en el 36. Tú también. Yo nací en el 36. Y he leído en... Los llevas mejor tú que yo. Muchas gracias, pero yo creo que no. Tú los llevas muy bien. Qué va, qué va. Pero incluso cuentas en el libro que te enamoraste. Creías que ya no te ibas a volver a enamorar en tu vida. Porque a los 60 y muchos años... 65 años me enamoré. Te volviste a enamorar. Es que la vida tiene esto, que es absolutamente... Como un adolescente de las de la portada del primer libro. También descubrí que te enamoras siempre igual. O sea, que te enamoras siempre perdidamente, que te pasas de rosca en todo, que... Bueno, siempre hago las mismas cosas. Hice las mismas cosas que hacía en los 17. Pero tú tenías que estar escarmentada porque el libro está lleno de historias de amor y todas terminan mal. No, terminan. Se produce el entusiasmo inicial, luego poco a poco la desilusión y luego la ruptura. Bueno, porque yo soy un bicho que mis enamoramientos tienen fecha de caducidad. Eso, ¿qué les voy a hacer? O sea, yo a los tres años se me pasa. Lo siento muchísimo. O sea, no lo sé, estaría estupendo encontrar un hombre con el cual hubiera suficiente creatividad, suficiente inteligencia, suficiente juego para que la cosa durara toda la vida. Pero eso es imposible. No tus historias de amor. Todas las historias de amor pasional tienen fecha de caducidad. Pero luego no se concede. Tú misma dices que es una especie de enfermedad, ¿no? De sarampión. Claro, y eso no puede durar más de tres años. Entonces, cuando esto se acaba, entonces las mujeres insumisas, que es lo que soy, es una mujer insumisa, pues nos separamos. Y es curioso, las muchas mujeres de mi generación, mujeres famosas, inteligentes, algunas muy bonitas, que están solas. Muchísimas mujeres de mi generación están solas. Porque no nos aguantáis. O no os aguantamos. O viceversa. Yo creo que las líneas que funcionan a partir de esta edad son cuando la mujer ha tomado el poder. Eso es de observación. Los matrimonios que funcionan son los pocos en los que la mujer manda. ¿Y tú en ninguno de tus matrimonios o de tus relaciones conyugales tomas del poder? No, no tomé el poder. No. Tampoco me pudieron, pero no tomé el poder. No. De todas maneras, las relaciones entre tú y los varones han sido bastante desdichadas, ¿no? Leyendo el libro se llega a esa conclusión. Han tenido momentos hermosísimos y luego han sido devastadas la mayor parte de ellas, o por lo menos algunas de ellas, por los celos de ese monstruo, ¿no? De los otros, porque yo no soy celosa. No, no, ya, ya, ya. Ahora, de todos modos, con Esteban, que es el nombre importante de mi vida, viví 14 años y tuve dos hijos. Pero... Es que es curioso porque era un don Juan profesional. O sea, todo el mundo le conocía porque se había cepillado a toda la población de Venezuela y de España. Su mujer nos lo iba contando a todos y que el matrimonio estaba acabado y le llamaba el marqués del pito al aire. Y entonces, va y se pone a vivir conmigo y las amigas me avisan. Te dejará, las amigas de él. No te hagas ilusiones, esto se acaba. Yo pensé, bueno, pues sí, pues me dejará. Y conmigo no hubo manera, no hubo manera y se puso celoso. Tú no tenías vocación de editora y durante casi 40 años fuiste editora, buena editora. Tú no tenías tampoco vocación de madre, tuviste dos hijos y evidentemente los hijos tienen mucho peso en tu vida. Tienen mucho peso en este libro. Ellos se quejan de que tienen poco. Pues que los hijos, hagas lo que hagas, siempre haces poco. Eso no hay límite. Es verdad. Lo que les dé siempre es poco. Siempre estás en falta, les corresponde todo. Yo, vocación de editora, no tenía vocación de editora. O sea, yo nunca pensé en la vida me gustaría ser editora. Era una profesión que ni se me ocurrió. Porque me parecía como productor de cine. O sea, que pone el dinero y el dinero no tenía, pues ya me dirás, de editora nada. Pero entonces me cayó encima por pura casualidad y fue un trabajo muy gratificante. Te cayó encima una pequeña editora familiar, ultra católica, ultra... No, 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 es que es peor, es que es peor. Pero ahora será verdad. Y la verdad no es que sea ultra católica. La verdad es que era un órgano de propaganda de Franco, que el dinero lo ponía el cuartel general del generalísimo, que influía muchísimo Serrano Suñer, y que la primera editorial Lumen se llamaba Ediciones Antisectarias. Y que eran ferozmente antimasónicas, antijudiaicas y antemarsistas. O sea, que eran libros durísimos apoyando la ideología de los nacionales. ¿Tú a Serrano Suñer lo trataste? No. Yo lo único que conocí de estos es el sacerdote privado de Franco. Sí, hablas de él. Sí, porque mi tío me llevó a comer a su casa en Madrid. Y me sorprendió porque tenía una música fantástica. Yo no soy muy musical, pero descubrí Bartók. Comimos con música y era una música fantástica. Pero yo la historia completa de mi tío no la he sabido hasta que vino Perestón y dio una conferencia en Barcelona. Y ahora, en Santiago, un chico, bueno, un señor, un hombre, me ha dado un libro, un estudio que ha hecho él sobre mi tío Juan Tusquets. Y es mucho más completo y con fechas de todo. En cuanto a vocaciones frustradas, asoma en el libro la idea de que en algún momento acariciaste la posibilidad de dedicarte a la actividad docente, pero que al morir uno de tus maestros, de tus profesores, Vicenç, vives en la Universidad de Barcelona, dejaste, abandonaste esa posibilidad. Sí, fue una posibilidad. Yo quería o escribir o hacer teatro. Ahora, la universidad me gustaba bastante y tuve dos profesores extraordinarios tan completamente diferentes. Porque uno era de Madrid, era Montero Díaz. Fue profesor mío. Montero Díaz me fascinó. Me fascinó. Y durante muchos años pensé, cuando vayas a Madrid le verás. Pero claro, han pasado 60, se debe haber muerto hace 30. Sí, ha muerto. Seguro que ha muerto. Ha muerto, ha muerto. Pero con él aprendí mucho y con mis cienes libres aprendí mucho. Llegan a la publicidad y habrá todavía unos cuantos minutillos de Noches Blancas. No se los pierdan. Gracias. Gracias, Esther. Tenemos la misma edad y parte de tus estudios universitarios transcurren en la Facultad de Letras de Madrid. Fuimos los dos alumnos de Montero Díaz. A lo mejor fuimos compañeros de CUSA. Yo no me acuerdo de ti en la universidad. Pero yo entonces era muy conocido por mis alborotos políticos. Sí, pero yo... Porque la cárcel y estas cosas, ¿eh? ¿Tú no te acuerdas de mí? Yo no te recuerdo, Esther, la verdad. Es que yo... Ese fue mi año de falange. Manolo Vázquez Montalbán vino también. Ese fue mi año de falange. Y yo con absoluta buena fe fui ahí y dije, ¿qué queréis que haga? Y no se fijaron nunca de mí. O sea, los de falange no se fijaron nunca de mí. Ya cuando fui a Barcelona y dije, me vengo a apuntar. Fui a sección femenina y dije, me quiero apuntar. Y una chica me dijo, ¿qué? Bueno, que me quiero apuntar a falange. Bueno, a ver, aclarémonos. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres una beca de vacaciones? ¿Quieres una tal? Digo, no, me quiero apuntar. Esto es un campo de trabajo. Entonces sale la jefa, ante esa cosa tan rara, porque era en un momento que en Cataluña no había ninguna niña bien, se hacía falangista, ya no. Se las había hecho después de la guerra, pero ya no. Y me dijo, ah, es que eres universitaria. Y me mandó al SEU. Y la del SEU tampoco me acogió con demasiado entusiasmo. Y tenía las fichas de las que habían estado en los alberques del servicio social obligatorio, estaban a la vista, en el recibidor. Y un día miré la mía y ponía, complicate con duplicaciones. Y yo que me había portado como una santa en el albergue. Hasta hice gimnasia y canté. O sea, pero como una santa. Con pololos, llevabas los famosos pololos. Sí, no lo sé. Faldas azules y unas blusas blancas. Pero yo hacía gimnasia y cantaba con una buena fe infinita. Y me ponen complicate con duplicaciones. Y cuando me ofrezco para trabajar, me mandan al otro extremo de Madrid, a las 6 de la tarde, a ocuparme de unos niños que todo el día han estado en el colegio. O sea, que no quieren aprender nada, porque han estado todo el día en el colegio, y que dentro de una aula cerrada y sin material no puedes hacer nada. Y aquel año, ¿qué hice? Aquel año me pasé en el Museo del Prado y en los teatros todo el tiempo. Bueno, pero yo, Esther, voy a nuestras posibles relaciones frustradas en aquella época. Yo tenía muchas relaciones con la Falanca, conflictivas ideológicamente, pero muy intensas. Por ejemplo, Eusebio Gamo. Tú lo conociste. Paco Iguiagaray. Eduardo Navarro. Falangistas todos ellos. Yo los hombres los traté mucho después y conocí a Pilar de Valle, porque era la regidora del SEU, o una chica que se llamaba Lupe, pero conocí a poca gente. Tu libro, Confesiones de una vieja dama indigna, está recorrido por una serie de líneas de fuerza, de fuerza, tiene un costillar. Y una de esas líneas de fuerza es la convicción de que la vida carece de significado. Es un disparate. Lo dices tú. No lo interpreto yo. Yo creo que el ser humano, también lo digo, es, entre todos los mamíferos, uno lo bastante inteligente para plantearse las preguntas. Los animales no se las plantean. Pero no somos bastante inteligentes para las respuestas ni lo seremos jamás. Ante lo cual, pues ya lo dejo, renuncio. Renuncio a entender nada. Porque ninguna filosofía me explicará nada. Y la religión, la religión cristiana, es que esa historia de un Dios que crea al hombre, y entonces lo pone a prueba, y empieza así la historia. Ni los padres humanos son tan malos, tan mezquinos. ¿Tú crees que es normal crear a un ser para luego ponerlo a prueba? ¿Para qué lo pone a prueba? Bueno, pero eso es la religión. Las religiones que salen de la Biblia, no todas las religiones. Pero yo no te estoy preguntando por religiones. Es que la religión es una respuesta. Yo te estoy preguntando por sentido de la existencia. Mira, y a mí hay una frase de Víctor Frank, este psicólogo y psiquiatra que estuvo en los campos de concentración nazi, que me impresiona mucho, que dice, no importa lo que nosotros esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. Entonces, una persona que tiene una vocación, y tú tienes una vocación, la vocación de escritora, aunque la descubrieras tardíamente o no, eso da sentido a la vida, una vocación, ¿no? No, es que no quiero decir que mi vida no tenga sentido. O sea, prefiero haber vivido, porque además he sido bastante feliz, mucho más de lo que revelan mis novelas. O sea, las protagonistas de mis novelas son mucho menos vividoras que yo. Yo he sido mucho más feliz. No es que, yo no digo que la vida no merezca la pena. Yo digo que realmente yo no sé por qué he nacido. Ni sé por qué voy a morir, ni sé por qué empezó el universo, y todo eso de la cosa inicial que cuentan los científicos no me aclara nada, no me ayuda en nada. O sea que vivo y no sé por qué. Pero no yo, tú también. O sea, el mundo... No veo, no entiendo, no entiendo lo que está pasando. No entiendo en qué consiste vivir. Bueno, tú te dices que has sido una escritora tardía. Yo no estoy de acuerdo. Tú empiezas a escribir a los 39 años, más o menos, ¿no? Sí, sí. Y escribes novela. Sí. El mismo mar de todos los veranos, una trilogía que procede de esa novela. Realmente a los 40 años es cuando la gente suele empezar a escribir novelas. Los poetas son más precoces, ¿no? Pero el novelista hay excepciones, pero... Eso es lo que lo dijeron, ¿eh? Es una edad. Pero todo el mundo ha dicho que era tardía. Y como me han dicho, pues pensé que quizás sí. Pero desde pequeña sabía que quería escribir. Y escribí desde los 6 hasta los 18 años. Escribí desde muy niña hasta los 18 años que publiqué un libro de poemas. Muy malo. No, no es falsa maestría, es que realmente es muy malo. Y luego, pues nada más, porque había esos amores que me daban tanto trabajo. Y la editorial. Otra costilla del costillar de este libro es la familia. Ya hemos hablado de tus hijos, hemos hablado de algunos de tus amores. Hemos hablado de tu madre y no hemos hablado de tu hermano, Óscar Tusquez. Todo un personaje con el cual has tenido siempre unas relaciones bastante vidriosas, ¿no? A lo largo de la vida. Bueno, no, yo adoro a mi hermano. Sí, lo sé, lo adoras, pero al mismo tiempo... En muchos momentos te parecía insoportable. Ah, es que es insoportable. Es insoportable porque es un mal educado, es un violento a veces, se permite todo. Convivir con él debe ser muy duro. Pero, caray, estar con una persona con la que no te aburres nunca. Eso no lo encontraba nadie más que mi hermano, me parece. Con Óscar no me aburro nunca. Y vas por el mundo, viajas, o vas por Barcelona, da igual, y te ve una visión de las cosas que a lo mejor es un disparate, pero que no es lo habitual. Siempre me provoca. O sea, siempre me hace pensar. Y siempre me hace poner en duda. Y yo adoro mucho a mis hermanos. La amistad también tiene muchísima presencia en tu libro. Y generalmente la mayor parte de las personas de las que te consideras muy amigas son mujeres. Marta Pesarrodona, Ana María Matute, Ana María Mosch. No, no, ha habido también muchos hombres. Vida. En ese momento mis mejores amigas son Vida y Ana María Mosch. Ha habido muchos hombres, pero lo que pasa es que los hombres se los morís muy pronto. O sea, de verdad, ¿eh? Se han muerto todos. No duráis nada. Me quedan dos y tres. Y de los tres, dos están a punto de morirse. O sea, no duráis nada. O sea, mira, bueno, no es que la gente del grupo de Barcelona, de editores, intelectuales, mira, Carlos Barral, Jaime Gil de Viedma, Gabriel Ferrater, también Juan Ferrater, aquí en Madrid García Hortelano, Juan Benet, y los hombres de mi vida privada, han muerto muy temprano. El mundo está lleno de viudas. Pero he tenido amigos, lo que pasa es que con los amigos siempre hay como la obligación de probar el ir a la cama, que es una tontería, porque hay hombres que ya veis que no funcionará. También con mujeres en tu caso, no has escondido nunca. No, pero no es obligación. Y es una cosa que con los años, con las mujeres siempre ha sido distinto, es otra historia. El enigma Ana María Mosh, esta chica brillantísima, hermana de Terensi, que arranca con fuerza en la literatura y que luego poco a poco va desapareciendo. Tú hablas de ello también. ¿Por qué? Yo creo que el gran éxito y el caso que le hicieron desmesurado a los 20 años fue muy perjudicial. Creo que a los 20 años te pongan en la cima, luego... porque no hay duda de que el éxito ayuda a escribir. Yo, o quizás que soy muy vulgar, es muy vulgar. Pero si el mismo Omar no hubiera tenido la repercusión que tuvo, que yo ni soñaba, yo no hubiera escrito dos libros en dos años. O sea... Pero también su hermano Terensi, el hermano de Ana María, también arrancó muy pronto, también tuvo éxito muy pronto y mantuvo el tipo a lo largo de toda su vida. Pero nunca escribió lo que podría escribir Ana. O sea, Terensi, que era un tipo encantador, divertidísimo, y el que quería mucho, nunca fue un gran escritor. Y Ana yo creí que podía serlo. Terensi quizá también se hubiera dejado de ganar dinero y hacer cosas en la tele... Sí, pero a lo mejor lo desvió el éxito. Ese éxito que tú dices que ayuda a seguir siendo escritor... Es que para ser libre, últimamente he cambiado muchas decisiones en mi vida. Y en todas las cosas he descubierto que para ser realmente libre tienes que poder vivir con poco dinero. Eso lo he descubierto hace unos meses. Claro, Terensi quería mucho dinero. Si quieres poder enamorarte de un jovencito y llevarlo a hacer el amor a Carnac, en Primera, y en el hotel donde estaba la Agatha Christie... Y claro, esas cosas son muy caras. El Old Cataracto. Que estaba en los pisos y tenía unas casas horribles. O sea, los pisos de Terensi Moshe eran un horror, pero costaban una fortuna. Y no, para ser libre, y ser libre significa también poder escribir lo que te da la gana, hay que vivir con poco dinero. He pasado de... Bueno, nunca quise ser rica, pero... Me vino el dinero, vino. Entonces fui muy consumista. Y no, no, no. Ahora nada, ahora voy a llevar una vida muy diferente. A ti te vino el dinero sobre todo gracias a dos golpes de suerte como editora. Pero que ni busqué... Humberto Eco y Mafalda. Sí. Bueno, le saqué por provecho, porque hice una buena editorial a base de esto. Me permitieron editar cosas muy interesantes. Pero estos fueron casualidad. Pero no es que fueron casualidad. Es que las dos me las pasaron. Al Apocalípticos Integrados me llamó Ivo Embarral y me dijo, Esther, te quiero pedir un favor. Tenemos muchos libros contratados, no podemos con todos. Somos muy amigos de Humberto Eco, no le queremos defraudar. Por favor, haz tú el libro. Bueno, Apocalípticos Integrados lo cogí por prestigio, pero nos parecía tan poco, tan poco comercial, que le cambiamos el título y le pusimos Apocalípticos Integrados ante la cultura de masas. Porque la cultura de masas entonces hacía furor. Y pensamos, bueno, así se venderá alguno. A la cuarta edición quitamos lo de cultura de masas. Y fue ya un best-seller. Pero el nombre de la rosa lo rechazó incluso Javier Pradera. Sí. Por ser excesivamente largo. Yo vine a Madrid. Cuando ya era un best-seller en medio mundo. Yo vine a Madrid y se lo enseñé. Bueno, primero lo tenía contra... No, espera, ¿qué pasó? No, lo de bolsillo. Eso es lo de bolsillo. O sea, primero salió el libro y te dijeron que iba a ser un best-seller. Entonces el editor italiano dijo, pero este libro no es como los otros, aquí hay que discutir y habrá distintas ofertas. Y yo, como dama, dije, pero que se han creído. Yo en Lumen entraré en una subasta, pero por quien me toman no quiero el libro. Pero mis empleados no me hicieron caso. Y contrataron el libro por una cantidad irrisoria, porque Humberto Eco dijo que quería que lo editara Lumen. Entonces yo me parecía poco honesto, sacarlo en bolsillo, porque no tenía una colección de bolsillos, era inventar una colección de bolsillos para él. Lo tenía Bruguera, creo. Pero renunció al título porque pasaba por un mal momento económico y renunció al título, que le hubiera salvado el mal momento. Entonces quedó libre. Entonces vine a Madrid y se lo ofrecí a Javier Pradera. Y al cabo de unos días recibí una carta en que me decía que había decidido que no porque era muy largo. Entonces fui a América y en Argentina lo ofrecía no sé quién y tampoco lo quiso. Resultado que lo hice en todas partes y gané dinero en todas partes. Tú a Humberto Eco lo pones por las nubes en el libro, no solo como escritor, sino también como persona. Sí, es una persona que me gusta. Y no somos amigos. Bueno, digo que amigos tenemos muy pocos. Es un conocido de mucho tiempo y me cae muy bien. Pero me parece, o sea, me parece que cumple la función. No le ha cambiado el éxito. Ha seguido siendo el mismo que era, ¿no? Ha cambiado poco, le ha cambiado muy poco el éxito. Le ha cambiado muy poco. Y es de las personas de las que me fío para... O sea, ante todo lo que pasa en el mundo, toma partido. Como intelectual toma partido y toma un partido honesto. Y a mí esto me sirve. Porque no hay nadie que lo haga ya. Incluso cuentas cómo ligó con una alemana guapísima, que ahora es su mujer, creo, a la cual andaba persiguiendo, intentando darle pellizcos al tercero, al tusser. No, al tusser, al tusser, la perseguía entre los tupites, eso. Quizá me lo invento lo de los tupites, para darle pellizcos en el culo. Es muy guapa, una mujer muy guapa. Y tuvieron dos hijos. Y bueno, pues nada, Humberto, muy bien. Es un tío inteligentísimo. Brillante, divertido. Bueno, y Mafalda también te llegó de rebote. Fue Carlos Barral quien lo rechazó. También, lo mismo. Pero también Carlos Barral rechaza a García Márquez y rechaza a Mafalda. Y me imagino que otras. Y Humberto Eco. Y Humberto Eco, claro. Pero Mafalda está más justificado porque realmente no hacía cómic, Barralda. Entonces fue Raboni, que era el agente italiano, y le ofreció Mafalda. Y Carlos dijo, pero bueno, yo le hago esas cosas. Y Bon dijo, no, pero eso es desgraciado de aquí al lado, que son Lumen, que habíamos hecho unos libros con dibujos de Cés. Estos hacen dibujitos, mira con ellos, y a mí me lo contaron. Vida, que se haga con vida. Estábamos con vida las dos en Frankfurt. Las dos embarazadas de siete meses y de un mal humor, nos dieron una habitación con cama matrimonial y pequeña. Bueno, un horror. El Frankfurt fue un horror. Y me dice, ha venido un señor que ofrece los derechos de Mafalda. Y yo, nadie sabía quién era Mafalda, pero a mí me había regalado un ejemplar, Miguel García, el divisor, del directorio Machado, y me había gustado mucho. Y empecé por toda la feria de Frankfurt a perseguir a este señor que tenía los derechos. Y lo contraté, pero lo contraté por cuatro perras, e hice una edición de 3.000. Y se han vendido cientos de miles, millones de ejemplares. La cuarta novela, parece que era la cuarta de Humberto, que en cambio no tuvo ya éxito, ¿no? Incluso esas reacciones de los lectores, ¿no? Bueno, pero no tener éxito. Te aupan y luego te... Pero no tener éxito significa vender 300.000 ejemplares, ¿eh? Pues tú te quejas. Digo, digo... De que fue un poco el final de Lumen. Bueno, es que hubo muchas, ¿eh? Una de la segunda, y al final, quizá era la cuarta. Hubo varias. Todas se vendieron, pero no como el hombre de la rosa, pero todas se vendieron. No, el final de Lumen fue que murió mi padre. Y mi padre era una persona con instinto para los negocios, trabajadora a muerte, con una fe ciega en sus hijos, que tampoco merecíamos, pero un idealista. O sea que entonces a mi padre le hacía ilusión en Cadaqués que el pueblo no se estropeara por un lado encargando a mi hermano en un terreno que compró unos apartamentos para no estropear el pueblo. Y le gustaba editar. Mira, hice una colección de clásicos, eso también lo cuento porque lo cuento todo, ya lo he contado todo, yo me pude morir. Hicíamos una colección de clásicos, no vendíamos ni uno. Y mi padre entró en mi despacho y me dijo, oye, Esther, ¿esa colección de clásicos se ha dejado de hacer por algún otro motivo que no sea el económico? Yo dije, no, no se ha dejado de hacer porque no se vende ninguno. Y me dijo, lo pago yo. O sea, lo financiaba él de su bolsillo. En el libro hay amistades, como ya hemos dicho, y también hay enemistades. Rosa Regás, por ejemplo. Piratería. Llegas a decir. Bueno, pero es que es piratería hacer un libro sin contrato solo porque te han dado el permiso por teléfono. Que la matute negaba haberlo dado. Pero pongamos que sí, pongamos que la matute a la que adoro es capaz de por teléfono decir, ay, Rosa, pues muy bien, pues hazlo. Seguro que a la María. Pero eso no te autoriza a hacer cuatro ediciones sin pagar ni cinco, ni mandar ni un ejemplar al editor, ni comunicarlo, nada. Creo que ha publicado un día, creo que ha publicado algo ayer en La Vanguardia diciendo que en su juicio la absolvieron. Y la absolvieron, yo lo cuento, encantada que la absolvieran. Porque me hubiera aterrado que la condenaran. Pero la absolvieron, pero no significa que no había hecho las ediciones piratas. Significa que no había motivo para una causa criminal. Que es otra historia distinta. Yo creo que si se hubiera puesto una causa por lo civil, se hubiera ganado. Lo cual me daía igual, absolutamente igual. Pero no es que dijeran que no había las ediciones piratas. Es que dijeron que no había causa para una acusación criminal. Tu cuñada Beatriz de Moura, casada en su día con Óscar, tu hermano, con la cual también hubo Dimes y Dibeter. Bueno, claro, porque... Fíjate que tú publicaste una novela suya. Después, sí. Suma. La verdad es que en Lumen no había sitio para las dos. Era una editorial pequeña. Ella tenía una idea muy clara de los libros que quería editar. Yo quería seguir editando los que había editado. En realidad, estuvo muy bien separarnos. Porque fíjate el camino que ha recorrido ella. Ha llegado mucho más lejos que yo. O sea, Duzkech es una editorial importantísima y fantástica. O sea, que en realidad estuvo muy bien. Estuvo muy bien que nos separáramos. Lo malo es que fue violento en el momento de la ruptura. Fue violento. Una gran amistad que luego se trocó, no sé si en enemistad, pero al menos en un distanciamiento muy pronunciado, fue Camilo José Cela. Ah, sí. Porque yo a los amigos, son amigos a la vida y muerte. O sea, no es fácil ser amigo mío. Él no lo era todavía, pero tenía posibilidades. Pero entonces, porque yo no sé, me parecía que en el fondo había cierta ternura en Camilo. No sé por qué. Quizá porque le gustaban los animales, que en mí esto es básico. Sobre todo los perros, ¿no? Bueno, hay dos cosas. Yo luego te voy a regalar mi último libro que también trata de animales, aunque no de perros. Te lo voy a regalar, pero no, habla de los perros. O sea, hay animales a los que quiero, que son mis perros. ¿Qué significa que un perro que vea por la calle le quiera? Y luego, eso es un problema. Y otra cosa que sí que es un auténtico problema, es que me parece muy injusto el sufrimiento que tienen los animales. Y eso es otra historia. No es que yo quiera a las vacas que llevan a sacrificar. Es que me parece justo que se paren, si van en transporte, para que no vayan tan apretadas, que no pasen tanto calor, que no se mueran de cero por el camino. El maltrato que el ser humano implica a los animales, para mí es un problema serio. ¿Por qué hemos llegado de cela a los perros? Porque cela, yo le disculpaba muchas cosas, porque había ayudado mucho a Ana María Matute, había ayudado mucho a Conchalos, y le gustaban los animales. Pero entonces llegó el momento en que, primero, fueron dos cosas distintas. Una, hicimos un libro de unas fotos de Oriol Maspons, de unos chavales, que sin toro, claro, juegan a torear en Montjuic. Y que son lumpen total, o sea, son los pobres chicos. Y Oriol Maspons, a base de hacerles fotos, se había hecho amigo de ellos. Entonces cela, puso pieza a las fotos, y eran brutales. Pero concretamente, dos, había dos frases tan ofensivas, que le pedí que las quitara. Porque los niños iban a ver, los chicos aquellos iban a leer el libro. Nos contestó indignado. Pero aparte de contestarnos indignado, realmente importan tanto dos frases que has escrito. Tan importante es lo que escribes. Como para destrozar a dos chicos. Bueno, pero él era un caso de egolatría desaforada, ¿no? Bueno, pues esto realmente es grave. Y luego, me hizo algo a mí. Y es que quiso pasar los libros al Faguara, porque me parece que su hermano lo llevaba, no sé, un familiar de él. Y me hubiera parecido muy bien. Pero en la carta me explicaba cómo lo haría. Que si yo decía que no, entonces me demandaría, porque no había registrado sus libros en la propiedad intelectual. Y eso me pareció espantoso. Uno de los escritores y personajes del mundo editorial y de la vida catalana y de la vida nacional, e incluso de la vida internacional, del que más hablas, y a menudo das una de Cal y otra de Elena, es Carlos Barral. Carlos Barral era un poco la luminaria de todo aquel mundo, ¿no? Casi es el protagonista del libro. Lo que pasa es que por Carlos Barral tengo una debilidad total. O sea, yo a Carlos le perdonaba todo, pero era un irresponsable absoluto. Caprichoso, dices. Sí, caprichoso, sí. No te podías comprometer para nada. O sea, un compromiso, por ejemplo, que hubiera habido un compromiso serio en algo de política, no me hubiera fiado del todo, porque al final pudo pasar cualquier cosa. Emprendía un viaje y se lo interrumpía a la mitad. Pero era entrañable, era encantador. Tenía sentido del humor. Podías decirle, un día le dije todo lo que pensaba de él en Carrerilla. Y lo encajó todo y se rió mucho, o sea, que se le podía criticar y se interesaba por la gente. Yo le he visto, ah, bueno, le he visto una cosa extraordinaria, que es conseguir que en enlace la gente más sencilla, o sea, un señor que en Albacete se ganaba la vida vendiendo salchichones, pero además vendía los libros de enlace, estuviera convencido de que estaba haciendo una importante labor política y cultural. Y convencer a toda una red de distribución de esto es mucho mérito, ¿eh? Yo leyendo tu libro y libros con sanguíneos, en cierto modo, como puedan ser el último de Luis Guitisolo o el de Estatuas con Paloma, o los libros que han aparecido sobre Jaime Gil de Viedma y tantos otros, me llama mucho la atención lo diferente que era la vida de Barcelona en los años del franquismo a la vida de Madrid. Nosotros no teníamos gozo divino. La izquierda en Madrid era otra cosa. No teníamos esa alta burguesía que rebosa por todos los poros de tu libro y de otros muchos libros parecidos. De todos modos, en la gozo divina había mucha mezcla y no había distinciones de clases, ¿eh? O sea, había mucha gente de origen muy humilde y todo era lo mismo, todo andaba revuelto. Pero sí, había un gran número de hijos de burgueses. De estos que, de pequeñitos, en el mundo en que vivíamos nos pareció que no era justo y todo aquello nos chocaba y nos parecía mal y que cuando entrábamos en la universidad nos hicimos de izquierdas. Unos de una forma más lógica que yo. Yo hice un itinerario un poco raro, pero bueno. Los juegos peligrosos de la progresía en aquellos años en Barcelona, de la gozo divín, juegos de sexo, juegos de teórico libertinaje que luego a la hora de la verdad se quedaban en el agua de borrajas. Un desastre. Un desastre. En parte por los celos. Porque los celos son una fuerza animal que actúa y que le vas a hacer. Están ahí. Yo, como vieja dama indigna, acepto las cosas que están. Si están, están. Los celos en el ser humano están. Y no veo manera de evitarlos. Porque con un celoso discutes. Y le explicas y le expones y razones. Y te va, ta, 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 va aceptando todo. Todo, todo. Y al final te dice, sí, pero si te encuentro con otro te mato. Bueno, cuentas incluso un episodio de una chica que se desmayó. Porque su marido, su amante, o quien fuera, se subió con otra. Bajamos y le estuvimos dando manzanilla y dándole golpecitos en la espalda. Y otra se abrió las venas y apareció en el salón lleno de invitados manchando todas las alfombras persas. Y otro destruyó la tienda de Salta y Pará. Llegó a la tienda y destruyó toda la tienda. Los celos son brutales. Los celos son brutales. Me ha llamado la atención, tú que eres barcelonesa y catalana, y muy catalana, escribes Gerona. Que es como se debe escribir en castellano. Pero ahora cunde esta costumbre, no sé, es no frívola, tonta, de decir Girona, de decir Lleida, cuando estás hablando en castellano. Por supuesto que si hablas en catalán tienes que decir Girona o Lleida. Pero a mí me exaspera bastante esa cuestión. Me ha llamado la atención, tú dices Gerona. Yo creo que hay que hacer lo mismo que en el extranjero. En el extranjero los nombres de los sitios pequeños los dejas en el idioma original. Y los nombres de los sitios grandes no dices London, dices Londres. Ni New York. Entonces creo que Cataluña pues lo mismo. Gerona es un sitio importante. Entonces pues como digo, como españolizo los nombres de Europa de ciudades importantes, españolizo Gerona. Gracias por ver el video.